A la directora de zoonosis de la Municipalidad de General Rodríguez, la doctora Bárbara Gaño. Buen día Barbie, Julián, Karen, Alejandro y Carlitos te saludan. ¿Cómo estás? Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Me alegro mucho. Barbie, te llamamos por lo siguiente. Vimos que ha salido esta semana un flyer acerca de un curso de tenencia responsable de animales de compañía y obediencia básica canina. Exacto. Queríamos que nos comentes un poco al respecto de esto. Bien, bueno, eso fue una idea que yo tuve ya al principio en realidad. Lo que queremos hacer más que nada también es hacer conocer el hogar canino de alguna manera y también llevar a cabo el tema de la educación, tanto para la gente que va a adoptar como para la gente que está interesada también en aprender algo de obediencia canina. Nosotros tenemos el adiestrador ahí, que él va a dar esa parte. Y más que nada con veterinarios lo que vamos a hacer es dar la parte de sanidad y todo eso. Claro. La idea es que la gente que vaya a hacer el curso salga de ahí con un conocimiento básico y después lo multiplique en sus familiares, amigos y todo como para que comentar, ¿no? La tenencia responsable, el plan sanitario, las vacunas que tienen que tener, bueno. Bueno, básicamente es eso. Es empezar con educación, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenía nuestro proyecto. Bárbara, ¿cómo viene esto representado en la sociedad hoy en día? ¿Cómo ves que está el tema de la tenencia responsable, el cuidado de los animales? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Está en falla? Sí, hoy en día se habla mucho más de todo lo que es tenencia responsable, de las vacunaciones, que no es solo la antirgábica, nosotros cuando vamos a los barrios siempre explicamos porque la gente dice, va y dice vacunarlo y por ahí se piensa que es la séxtuple, la quíntuple, entonces en los barrios vamos, contentizamos, le decimos que tienen que ir al veterinario. Al tener un animal siempre hay que tener en cuenta que el animal se puede enfermar, se puede accidentar, pueden pasar muchas cosas en la vida del animal y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de adoptar o de incorporar un animal a la familia. Y bueno, la verdad que siempre encontramos respuestas positivas en los barrios, cuando vamos a las puestas sociocomunitarias o si no en los mismos en el Castramóvil, ahora que estamos yendo por los barrios, mucha gente interesada. La verdad que por el tema de la responsabilidad hacia los animales, la verdad que tenemos una buena respuesta. Más que nada porque la gente quiere aprender, no es que está negada, no es que te dicen, ah, ya no se vacunan o algo así, no, no, la aceptan. Claro, sí, sí, sí. Bárbara, ¿hasta cuándo se puede inscribir la gente a este curso? Mirá, nosotros, según el cupo, lo que estamos haciendo es trabajando con Juventud. Sí, eso también te iba a preguntar. Sí, sí, está con los chicos de Juventud, que son los que están organizando el tema de cupos y de nada, la gente viene, se anota ahí, y cuando ya los cupos son limitados, ya cerramos la inscripción. Por lo general siempre, o sea, lo coordinamos así para que sea dirigido en un solo lado y no que vengan acá y allá, porque si no es de todo medio desorganizado. Claro, entonces tratamos de que todos los turnos, los lugares para el curso, lo manejan ellos, en el área de Juventud. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a juntar en la entrada al polideportivo y del polideportivo va a salir un colectivito hasta el hogar canino, así vamos todos juntos. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Un hogar canino, digamos, un hogar de tránsito, perdón, hogar de tránsito municipal, con puertas abiertas. Exacto, sí, sí, sí. Que es lo que vos decías al comienzo, para que la gente lo conozca. Sí, sí, y está muy lindo el hogar, la verdad que está todo pintado, bueno, también la idea es esa, ¿no?, tratar de embellecer el lugar, que para mí era trágico cuando entras ahí, y dice que, no sé, ver a un perro encerrado para mí es lo peor, entonces tratar de darle un poco de color, un poco de vida a ese lugar, y también que los perros vean gente, que se relacionen, ¿viste?, porque al estar ahí encerrados y encima no ver gente es como una tortura para el animal, ellos que son tan sociables y que hace bien, ¿viste?, para ellos. Exactamente. Bárbara, así que, bueno, también aprovecho y ya te pregunto, ¿cuántos caninos quedan en el hogar? Catorce. Está bien. Catorce perritos. Dos menos que la última vez que hablamos, si no me equivoco. Sí, bueno, ahora, igualmente, ahora ingresó una perra pitbull, que fue abandonada, preñada en la calle, así que tuvo cría en el hogar, así que ahí ya tenemos cinco más. Pero bueno, son cachorritos, los cachorritos siempre se dan más fácil. Sí, 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 aparte, bueno, todavía hay 45 días aproximadamente. Claro, sí, 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 de que los críe y todo, bueno, así que la persona que esté interesada, obviamente siempre les damos como una charlita antes de llevarse el animal, nos dejan sus datos, por ahí les podremos mandar algún mensajito para ver cómo están. Eso te iba a preguntar. A la persona que adopta un canino del hogar, ¿se le hace un seguimiento después de cómo está ese canino? Sí, igualmente, a ver, no es un seguimiento de que vamos a ir a la casa a ver cómo lo... O sea, no es tan así. No, 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 manda un mensaje. Claro, manda un mensajito a ver cómo está, si ya recibió las vacunas. En caso de que demos cachorros, siempre tratamos de decirles que los castren. Entonces, nada, es mandar un mensajito para ver cómo está, que nos mande una fotito o algo. Perfecto. Por eso siempre pedimos el teléfono que nos dejen o algún mail o algo como para comunicarnos. Claro, está perfecto. Para seguir, ¿no? Para seguir con el seguimiento. Bueno, yo no recuerdo si habíamos hablado de la incorporación de esta camioneta, de este quirófano móvil que se hizo... No, creo que no, no hablamos. No recuerdo que lo hayamos hablado al aire. Bueno, ¿cómo viene trabajando también este quirófano? Bien, estamos yendo a los barrios. Bueno, lo que hacemos es siempre según la demanda del barrio, ¿no? Claro. Ahora estamos en Alma Fuerte, nos quedamos una semana entera. Vamos todos los días y hacemos alrededor de 50 por semana, 50 castracenes por semana. Y, bueno... ¿Diez por día? Claro. No, sí, sí, diez por día. En realidad los jueves no sale el castramóvil, pero se suman los otros días con 15... Según el veterinario, ¿no? Claro. Porque también es eso, es lo que puede llegar a dar el profesional que está ahí. Claro. Hay profesionales que hacen 10, otros que hacen 15, otros que hacen 20, entonces... Pero vamos variando. Claro, vamos variando el número. Pero nada, nuestra idea es llegar a todos los barrios. Veo que los comentarios dicen, ¿y cuándo en Güemes? ¿y cuándo en Bicentenario? Vamos a ir, vamos a ir. Pero bueno, lleva tiempo porque tenemos que estar una o dos semanas en cada barrio. Claro, tal cual. Porque hay barrios, viste. Ahora, después de Alma Fuerte, vamos a ir a Granaderos. Ajá, perfecto. Y Granaderos es más chiquito, entonces por ahí nos quedemos poco tiempo en Granaderos. Y después, mi idea es ir a Vista Linda. Ajá. Pero bueno, es según demanda, ¿no? Es según demanda y necesidades de la gente. Claro. Bueno, Barbie, después no sé si te queda algo más para agregar, lo que no te haya preguntado. No sé, no, no. El tema de Castramóvil y el curso, es lo último, las últimas novedades de acá. Perfecto. Después quería agradecer que ingresó Instrumental Nuevo, Quirúrgico. Ah, pero sí. Sí, 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 ya tenemos todo nuevito, porque bueno, los que estaban ya estaban viejitos. Entonces ya está todo nuevo. Bueno. Le manda, te agradece mucho la atención Daniel, Daniel Plantas. Así que... Ah, sí, sí, sí. Estuvo ayer, si no me equivoco. Es fraternidad, fue. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por hacer todas las aclaraciones y siempre dispuesta para salir al aire. Bueno, bueno, gracias. Discúlpenme si a veces no atiendo el teléfono, pero porque estoy o en el... está en la oficina y nada. No pasa nada, no hay ningún problema. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, no, de nada. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.